¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes. Este es un boletín de última hora. Acaba de registrarse un suceso. Algo muy importante. Nuestra corresponsal, Mónica Espitia, nos contará de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podrías hablarnos un poco más duro, por favor? Sí. Los perros estaban ladrando, pero pues yo creo que mañana no va a pasar nada. Y los patos... Bueno, muchas gracias. ¡Qué buen informe, ¿no? Sí, Marilu, seguimos aquí con nuestro segundo testigo. Él es el presidente de la Junta de este barrio, así que tendremos una información veraz y acertada. Pues bueno, a mí no es que me guste mucho dar informes, y mucho menos orales, pero pues tocó. Mire, siendo como las once de la mañana, se acercó a este lugar el señor... Eugenio. ¿Eugenio qué, perdón? No, Eugenio, un señor... Eugenio, de momento se me escapa... Mire, este señor se acercó en un estado alterado y en estado de alicoramiento. Además de eso, mire, la prueba arrojó 0,08 grados. Estaba tratando mal a los perros y a los gatos del estanque. No, perdón. A los patos, a los patos del estanque. El hecho es que esta señora... Esta señora del barrio, la señora... Disculpe, ¿podría decirnos exactamente qué fue lo que pasó? Bueno, el hecho es que fue esta señora la que llamó a la policía. Y pues ahora toca esperar a que la policía resuelva la situación. Y mire, para serle sincero, señorita, a mí me parece que la prensa lo único que hace es empeorar toda la situación. Bueno, muchas gracias por su informe oral. Bueno, muchas gracias. ¿Quería comenzar? ¿Qué más quiere que le cuente, señora periodista? Bueno, Marilu, sigue tú en estudio mientras yo sigo aquí tratando de disipar las sombras de la información. Prometo tenerles en breve la información completa de este inquietante suceso. Sí, Mónica. Aquí nada queda en sombra, absolutamente nada. Y hasta aquí este boletín de última hora. Nos veremos en un instante con más información en Infotik, su noticiero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien me puede explicar? No, no, no entendí nada. No. 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 Gracias.